¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. A nombre de Inglés Corporativo les doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo me les ha ido? Cuéntenme, quiero saber del examen. ¿Cómo me les fue el fin de semana? Estuvimos guerreando ayer, pero ya se logró solventar. Miguel Ángel, ¿qué tal? Cuéntenme, ¿cómo te va con el porcentaje? ¿Ya están todas las secciones concluidas? Cuéntenos. Fíjese que antes de llegar al 4.0 tenía 8, pero después me regresé para seguir estudiando, para pasarlo con 10. Muy bien, ¿y lo logró? Sí, lo logré. Muy bien, lo felicito. Ahora ya está en la sección 4, ¿verdad? Ahora hice dos, las primeras 4.2 llegué, pero no me han mandado de Recursos Humanos los correos para que me pueda ingresar a la plataforma. Así que ya no me permitió el ingreso hoy. De veras, voy a verificarle eso mañana, oye. Porque sí debería, no tendría que tener problema. Bueno, pero gracias, entonces, me ayuda ahí, gracias. Sí, con mucho gusto. Edith, ¿cómo me le ha ido? Cuéntenos, ¿cómo está con la plataforma? Ajá, cuéntenos. ¿Cuál, Edith? Edith de Ramos, primero. Ah, vale. Teacher, este, pues bien, gracias a Dios, tengo a mi hija que sabe un poquito, entonces me ha estado ayudando. Le apoya, ¿verdad? Sí, porque honestamente, pues yo no mucho, no, nada, pues quizá, ¿verdad? Pero sí me ha estado ayudando, pues ella ha estado completando, me ha dejado un poquito sola y cuando ya, ya no puedo, pues ella me ayuda un poco. Ok, muy bien. ¿Por dónde vamos ya, Edith? ¿Ya concluimos el examen? Sí. Ah, ok. Ya, Teacher, ya. Arriba del 80, ¿verdad? Sí. Muy bien, me alegra mucho. Sí, sí. Gracias. Y sigamos. Gustavo, ¿qué nos comenta? Cuéntenos, ¿cómo me le fue? Buenas noches, Teacher. ¿Cómo está? Ya hice, bueno, yo he hecho ya el examen, inicié ya la sección 4. ¿Cómo no? Y casi le he terminado. Al final les compartí a los compañeros que en la sección 4, al final, el último corto, ahí lo mandé al WhatsApp, este, ya le pregunté ahí si Bruce está usando una chaqueta verde claro. Le puse sí, no, he probado todos y no, me da ticha, a ver si al final no nos ayuda. Bueno, sí, como no, como fue usted. Yo voy a revisar el grupo entonces, como no voy a revisar. Ok, Alexander. ¿Qué tal? Cuéntenos, ¿cómo le ha ido con el examen, con toda la plataforma? No le escuchamos, permítame. Acá estamos ya. Ok, cuéntenos. Hoy sí. Hoy sí. Vale, con el examen me fue bastante bien, saqué 100 de 100, lo único que tuve fue el ejercicio 3.4. Ok. Alexander, permítame que no le escuchamos. Ya, ok. Cuéntenos, nos decías. Hoy sí. Sí. Ok. Le comentaba que con el examen pues me fue bien, saqué 100 de 100. El único inconveniente que tuve fue con el eje punto 4 de la sesión 3. Ok. Y de hecho todavía tengo ahí varios errores que he intentado muchas opciones y no me da la respuesta. Todavía no. Ok. Todavía no, pero por lo demás ya lo tengo complementado. Ok. Bueno, muy bien. Vamos a seguir, ¿verdad? Vamos a seguir. Vamos a ver acá. Mario, ¿qué nos comenta del examen de las secciones? Cuéntenos, Mario Gil. Mario, ¿será que nos escucha? ¿Sí? Hola, Ticha. ¿Qué tal? Bien, bien. Cuéntenos. Pues... en algunas cuestiones eso me dificultó un poco, pero al final sí todo bien. Salimos bien. ¿Cómo quedamos con el porcentaje, Mario? Eh... Estamos arriba del 80. No sé dónde se ve eso, Ticha. Se ha sido destituida de una manera ilegal e ilegitima. Y que... Estamos con... eh... Usted está en la pestañita... No puede ser trabajador. No sé quién tiene eso. No sé quién tiene eso. Acá, yo se lo muestro. Acá está, miren. ¿Puede ver la imagen? Permítame. ¿Sí? Ok. Acá está usted en curso, ¿verdad? Sí. Aquí tiene todas las secciones. Usted se viene y le da clic aquí a Progreso. ¿Progreso? Sí. Y aquí en Progreso ya le va a aparecer a usted... Eh... permítame... ¿Quién está pidiendo? Ok. Aquí en Progreso ya le va a aparecer a usted todos los puntajes. Obviamente a usted le va a aparecer todo hacia arriba, ¿verdad? O sea, yo tengo en la plataforma... Los ejercicios que me van solicitando son los que voy desarrollando. Entonces... Pero acá tiene usted la barra de la sección 1, sección 2, sección 3, 4, 5... Ajá. Hasta la 3. Ok. Hasta aquí deberíamos de estar, ¿verdad? ¿Hasta cuál? Toda la barra de la 1 acá, toda la barra de la 2 acá, de la 3 y la del examen de medio curso que es esta. Esto es lo que deberíamos de haber avanzado ya. Eh... Ya. Bueno, ahorita estoy viendo la del 1, 2 y 3 y sí está completa. Ok. Y está arriba de esta línea del 80, ¿verdad? Eh... Sí, al 100. Ok. Y acá en el examen, ¿cómo va? Eh... ¿Cuál examen? Permítame... Ah, aquí está el examen. Este es el promedio. El examen donde dice mid-term, que fue el examen que estaba al final de la sección 3. Ah... Permítame... Pese que... Estoy con el teléfono, pero está unido esa como con otras dos cosas. Ah, sí. Entonces usted está viendo al final que... Usted está viendo entonces la última barra, que es el total. Aquí le va a aparecer como todos los porcentajes unidos, ¿verdad? Pero cuando tenga un espacio, puede verlo en la computadora, este gráfico para que usted vea cómo va con todos los porcentajes. ¿Le parece, Mario? Sí, está bien. Ok. Muchas gracias. Vamos a ver. ¿Alguien más? ¿Qué quiere hacer? Teacher, una consulta. Sí, con gusto. Díganos. En el porcentaje, la barra esa que estaba viendo ahí, estaba revisando ahorita y ese que tiene HWB, ¿qué es el porcentaje? Regresamos acá, permítame. ¿Acá? Ah. ¿Eso que abajo? Es que aquí lo toma como que fuera homework. Ah. Pero en realidad son las secciones. Ajá, porque yo tengo, vaya, sección 1, 2 y 3, la 1 y la 2 la tengo al 100 y la 3 pasa del 80%, luego sigue 4, 5 y después está una que solo tiene HWB antes del examen. Aquí, HWB 05, es la sección 5. No. Ah, no, no, no. HWB promedio. Ese es el promedio de las 5 secciones. Ah. Ok. Aquí le va a ir promediado a las 5 secciones. Y luego ya pasa el examen. Y luego, ajá, es la que dice promedio, eh... Sí. Midterm. Midterm, exacto. Y después le va a aparecer... Esa es la del examen. Esto es el examen, así es, de medio curso. Y la siguiente es el examen final, que es el que vamos a hacer al final de la sección 5. Ok. ¿Estamos bien? Sí, hoy sí. Ok, muy bien. Gracias. Con gusto. Bueno, ¿algún otro comentario respecto a la plataforma? Acá estamos. Sí, profe, una pregunta. Con gusto. El que debemos de tener al 80% es el meeting, porque el HWB promedio complementa los 5 módulos. Sí. Sí. Ah, exacto. Le voy a explicar acá. En mi caso no he llegado al 80%, pero sí el meeting. Sí. Ah, miren. Aquí le muestro. Aquí está el gráfico. Esta barra de acá muestra solamente la sección 1. Esta barra de acá muestra solamente la sección 1. 80%, pero esta de acá muestra la sección 3 y debería estar arriba del 80%. Ahora, esta que muestra el promedio, esa sí va como a la mitad porque le hace falta cuando ya usted haya concluido las secciones 4 y 5. Ya cuando esté en las 5 secciones concluidas, esta ya le va a dar la sección. ¿Estamos bien ahí? Es que mi problema es, profe, en la HW. Ese promedio es el del 80%. Sí, pero ese promedio es lo que pasa cuando ya usted haya concluido las 5 secciones. Ah, sí. Es el problema nebulológico, básicamente. La 4 y la 5. Ajá. Entonces el meeting es el que debemos de tener al 80% por lo menos. Exactamente, el meeting, así es. Que este es solamente el examen. Ajá. Estos son los médicos extranjeros. Ok. ¿Estamos bien? Ok, muy bien. Vamos entonces, vamos a iniciar ya con el primer punto de la sección 4. Les recuerdo todos los audífonos y la solicitud de estar en un lugar muy encerrado para que el ruido no interfiera, ¿verdad?, con el resto de los participantes. Vamos a ver entonces, nos vamos acá. El primer punto estamos con clothes. Vamos a ver. Vamos a repetir entonces. Tenemos acá, ustedes tienen otro vocabulario en la plataforma y aquí estamos ampliando un poquito. Vamos con dress. Let's repeat. Dress. 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 Ok. Dress. 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 Cap. Hat. Suéter. 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 Ok. Apron. 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 A ver. ¿Qué es esto? ¿Delantal? Sí, sí, sí. ¿Gabacho? No estaba segura si la imagen era así como muy ilustrativa, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Globes. 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 ¿Ok? Swimsuit. 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 ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver acá. Suit. 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 ¿Ok? Blouse. 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 ¿Ok? Pants. 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 Jeans. 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 Shorts. Shorts. Slippers. 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 Mittens. 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 Ok. ¿Cuál es la diferencia entre estos y estos? Unos son de hielo y los otros un guante normal. Ok. Vamos a ver. Globes. Globes. You have individual fingers. You see? And in the mittens, you have the four fingers together and the other finger. You see? You see the difference? Yes. Go with gloves and mittens. Scarf. Let's see. Scarf. before. Scarf. Scarf. Ok. Belt. 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 Tie. 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 Vest. Best. Vest. Best. 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 Jacket Cold T-shirt Pajamas 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 Shoes 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 Socks 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 Kerchief Kerchief Es como un pañuelo, como pañueleta, ¿verdad? Boots 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 Full coat Full coat Full coat Ese es un abrigo de esos peluditos Acuérdense que full es como el pelaje que tienen los animalitos que son mamíferos Entonces Poor coat Poor coat Ok, then we have raincoat 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 Boots Ok, what's this? Hat Hat Very good What's this? Jacket Jacket Very good This one? Mittens Good Here? Swimsuit Very good Swimsuit Very good Swimsuit Yes Here? Ties This one? Vest Dress Pants This one? Dress Dress Here? Jeans Jeans Here? Mittens Again This one? T-shirt 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 Good Here? Coat 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 Ok This one? Coat 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 Raincoat 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 This one? Here Shirt Skirt Skirt A ver, mire, aquí no hay E Empezamos con el sonido Skirt 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 Ok Skirt Good This one? Sweater 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 Very good Here? Suit 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 Very good This one? Slippers 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 Very good Ok, vamos a ver How do you say pantalones? Fants 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 How do you say camiseta? T-shirts 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 Ok How do you say pantuflas? Slippers 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 Good How do you say delantal? Apron 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 Good Apron Yes, how do you say blusa? T-shirts T-shirts ¿Cómo se dice sombrero? ¿Cómo se dice cachucha? ¿Cómo se dice pico? ¿Cómo se dice bufanda? ¿Cómo se dice zapatos? ¿Cómo se dice calcetines? ¿Cómo se dice vestido? Dress. Muy bien. Ahora necesito que me le tomen una fotito a esta imagen porque los voy a enviar a que practiquen en los breakout rooms. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice pantas? Es P-A-N-T-S. ¿Cómo se dice shoes? S-H-O-E-S. S-H-O-E-S, ¿verdad? Ok, ready? Ready, everybody? Yes, let's go, let's go. Very good, let's go. Los voy a ubicar en grupos siempre de tres personas por si está el inconveniente del audio de alguien, ¿verdad? Entonces, vamos a ver entonces. Ok, I sent you the invitations. Please click on join. Click on join, please. Click on join. Ah, thank you very much. Very good, very good. Click on join, click on join. Yeah, very good. Wilbert, Miguel Ángel, Edith, Carolina. Very good. Please click on join. Ok, Wilbert. Wilbert, please click on join. Thank you. Thank you. Very good. ¿Le tomaron captura a ustedes ahí? Ahorita voy a ver. Yes. Dress. Yes. ¿Empiezo yo? Yes. Flip. D-R-I-S-Kis. Creo que así es, que así no se mira. Spelling. Sí, ¿verdad? Es D-R-I-S-S. Y. ¿Practicing? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? No. ¿De aquí no se escucha? ¿Qué caso no lo has hecho? Ah, ok. Le pregunto, how do you spell Jim? ¿Me escucha? Sí. Ok. Ok. ¿Cómo tú? ¿O coolest lo que sabes? ¿Practicino? ¿Estamos practicando? Hola. Hola. ¿Practicino? ¿Practicino? ¿Estamos practicando? Hola. ¿Practicino? ¿Cómo estás practicando? ¿Practicino? ¿Practicino? ¿Vaar? ¿A? How do you spell dress? D-R-E-S-S Ok 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 D-R-E-S-S D-R-E-S-S Dress Ok Alex Hola 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 How do you spell shorts? Short Apron Apron A-P-R-O-N Very good Yes How do you spell Wilbur Gloves? Spell 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 How do you spell Wilbur Gloves? A ver otra vez Maria Spell 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 Good How do you spell gloves? Aprecio Sara Aprecio Sara Hola hola Gloves 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 G-L-O-N G-L-O-N B-E-L-T B-E-L-T B-E-S-S 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 Correct Okay Okay Another How do you spell Payamas? Payamas Payamas Es P-E-Y Se me perdió la imagen Se me perdió Me lo llevo para el aula Me lo llevo Se me borró Me lo llevo para el aula Me lo llevo Se me borró Ok, muy bien, estamos regresando. Muy bien, estamos aquí. Muy bien, estás practicando mucho. Muy bien. Ok, vamos a continuar. Tenemos otro tema para practicar con en este momento. Vamos a ver. Ok, estamos practicando con este momento. Ahora vamos a continuar. Ahora, por favor, me ayudame aquí. Let's say black. 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 Brown. 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 Gray. 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 Ok. Ahora, en gray usted tiene estas dos opciones para escribirlo al igual que en colors. You see colors and colors. La diferencia es que de esta manera es inglés americano, igual que acá. Y cuando ponemos O U es inglés británico, igual que acá. Gray. Ok. Pronunciamos igual. Dígame. ¿Qué inglés es el que estamos nosotros estudiando? Americano. Americano. Sí. Pero cuando surge alguna palabrita o algo, pues ampliamos, ¿verdad? Ahí para que ustedes estén conocedores. Pero estamos más con el inglés americano. Americano. Ok. Gray. 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 Blue. Green. 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 Okay. How do you say this? Yes. Can you please? Black. 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 This one? Pink. Pink. Good. This one? Blue. 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 Yes. This one? Orange. Orange. And here? Gray. This one? Yellow. Yellow. Here? Orange. This one? Blue. Blue. And here? Green. This one? Red. Here? Orange. Orange. Here? White. This one? Black. And here? Brown. 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 Brown.? Ya se los pueden. Yo se que ya se los pueden. Vamos a ver. Black. Okay. What's this color? Yellow. Yellow. And this one? White. What's this color? Orange. 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 And this one? Green. Green. What's this color? object. Red. Red. What's this color? object. purpose. Purple. And this one? Blue. What's this color? Blue. Very good. And this color? Pink. Very good. Pink. And this one? Black. What about this one? Orange. And here? Brown. Brown. Okay, now. Alexander, how do you spell green? J? No. No, 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 no. J? No sé, la, 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 la G, no me acuerdo. Okay. J? No, María Alvarado. Vamos a ver, María Alvarado, green? Green. G-R-E-E-N. Very good. Very good. Alexander, how do you spell pink? P-I-N-K. Yes, very good. Sí, K, ¿verdad? K. Yes, K. Very good. Okay, Gustavo, how do you spell black? B-L-A-C-K. Very good. Yes, very good. Miguel Ángel, how do you spell red? R-A-D. R-E-D. Very good. R-E-D. Mario, how do you spell purple? P-U-R-P-L-E. Very good. Very good. Franklin, how do you spell orange? Orange. Orange. O-R-A-G-E. No, again? G-O-R-A-G-E. N-G-E. Orange. Orange. O-R-A-G-E. Yeah. Okay. Let's see. Lino, how do you spell yellow? Y-E-L-L-O-W. Very good. Very good. Okay, Ernesto, how do you spell blue? Ernesto? Ernesto? Hola. Ernesto, how do you spell blue? B-L-U-E. Yes. Very good. Okay. Very good. Very good. Sarita, how do you spell pink? Sarita? P-I-N-K. P-I-N-K. Yes. Very good. Very good. Okay, vamos a ver. Regresamos acá entonces y vamos a ir a hacer una breve práctica y luego regresamos porque vamos a cubrir otro punto más. ¿Podemos tomar esta imagen, por favor? Okay. Ready? Ready. Yeah. Everybody? Everybody. Oh, great. Very good. I love this group. Yes. Okay. Let's practice. Let's go and practice. I will send you the invitations. You know what to do. We are going to spell. Maria says, Gustavo, how do you spell yellow? And Gustavo says, Y-E-L-L-O-W. And then Gustavo, Maria, how do you spell red? It's R-E-B and so on. Right? Let us see. Please click on join. Very good. Very good. Please click on join. Thank you. Yeah, very good. Click on join. Click on join. Thank you. can join hello yes okay how how do you spell black black be L a C K yes how do you spell brown Ernesto B r o w n brown is gonna brown it's color brown okay how do you spell white w h i t e how do you spell orange orange why do i say Ecopo Mario how do I spell white w h i t e gustavo how do you spell purple p u r d l e jacqui how do you what do you spell brown jose what brown yeah yeah b r w o w n D-R-O-W-N Ok, Alexander, ¿no tenés la otra imagen donde no están los nombres? Así pensamos más porque no vemos los nombres. ¿No tenés la otra? Quiero ver. No, no la copié la otra. Solo esa. Tampoco yo. Esta es la que quieren, ¿verdad? Sí. That's right. Gracias, profesor. Ok. Ok. ¿Cómo se llama guay? Pero tómenla porque ya me voy. Ya, ya la tomé. Ahorita la manda al grupo, compañero. Bueno. Y-E-I-L-L-O-W. Yes. Ok. And, Gilbert, ¿cómo se llama red? Red. R-E-D. ¿Cómo se llama gray, María? G-Gray. Sí. Sí, gray. 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 G-R-E-Y. Yeah, y. Y. A-Y. 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 G-R-E-Y. G-R-E-Y. How do you spell, Sara? Spell? Spell? Spell, Sara. Uh, purple. Purple. P-U-R-P-L-E. Yes. Whisper, gray. Gray. G-R-E-Y. Uh-uh. Y. Y. Perdón. G-R-E-Y. 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 Ok, me los llevo a la aula, me los llevo. Ok. We are coming back, very good. We're coming back. We were practicing a lot. Ok, now you help me. What's this color? Green. Green, very good. This one? Green. Pink. Blue? Blue. Very good. What's this color? White. 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 What's this color? Orange. 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 What's this color? Pink. Pink. And this color? Red. Red. Very good. What's this color? Purple. Purple. And this color? Gray. Gray. Very good. Gray. ¿Cuál es este color? Brown. ¿Esto es? Yellow. ¿Cómo se llaman black? Black. B-L-L-K-K B-K ¿Cómo se llaman red? R-E-T ¿Cómo se llaman purple? P-U-R-E-T R-E-L-E-T ¿Cómo se llaman orange? O-R-L-A-M-G-E ¿Cómo se llaman green? G-R-E-R-E-E-N ¿Cómo se llaman blue? P-U-R-E-E-N V-U-R-E-V-E-V-E-T ¿Cómo se llaman white? Y-U-W-A-M-G-E-I-T I-E-T I-E-T sustituyen al nombre en una oración. Entonces yo digo, por ejemplo, I have a shirt. Y si quiero hablar de usted, you have a book. Y si quiero hablar de él, he has a pillow. Y si hablo de ella, she has a dog. Si estamos it, es porque estamos sustituyendo ya sea un animalito, una mascota, un objeto, un lugar. En ese caso digo, it has a bone. Estamos sustituyendo a un perrito, que tiene un perro, un hueso. Vamos entonces. We, nosotros, we have a bird, you, ustedes, you have a house, and then we have they, ellos, they have a car. Okay, let's repeat. I have a shirt. I have a shirt. I have a shirt. You have a book. You have a book. You have a book. You have a book. Okay, he has a pillow. He has a pillow. She has a dog. She has a dog. She has a dog. She has a dog. It has a bone. It has a bone. We have a bird. We have a bird. We have a bird. We have a bird. You have a house. You have a house. You have a house. You have a house. They have a car. They have a car. very good muy bien entonces vamos acá mire y ahora vamos a recordar los possessive adjectives yo digo my shirt my ear box entonces yo pongo primero el possessive adjectives y a continuación yo ubico el objeto del cual estoy hablando veamos el primer ejemplo my heart is green es muy rico si yo voy a hablar de algo suyo singular your book is new very good your book is new very good si yo voy a hablar de algo que es de él his pillow is soft his pillow is soft ¿qué es pillow? ¿qué es pillow? ¿plumón? almohada almohada his pillow is soft muy bien his pillow is soft eso vamos a ver vamos a usar her cuando hablamos de algo que le pertenece a ella her dog is small her dog is small her dog is small her dog is small ok y vamos a utilizar its cuando hablamos de algo que le pertenece al animalito a la mascota ¿verdad? its bone is old its bone is old its bone is old its bone is old ok our cuando es nuestro our bird is noisy our bird is noisy very good your cuando hablamos de algo que es de ustedes en plural your house is big your house is big your house is big your house is big ok y vamos entonces con algo que es de ellos their car is slow they are slow their car is slow their car is slow muy bien bueno ¿estamos bien hasta el momento? yes yes ok ahora vamos a tener el cuidado acá mire les recuerdo que your como posesive adjective no lleva la e ni lleva la apóstrofe y lleva la letra e lo mismo sucede acá con its 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 como posesive adjective tiene no hay apóstrofe ¿verdad? y el contexto es diferente the dog played with its ball y luego its como contracción de it is tenemos apóstrofe y el contexto es diferente it's very hot right now it's very hot right now ok ¿estamos bien en el momento? yes ok vamos a ver vamos a repetir las oraciones una vez ok vamos a repetirlas acá mire así para que veamos viendo la diferencia I have a shirt I have a shirt my shirt is green my shirt my shirt is green ok you have a book you have a book your book is new your book your book is new it's new it's new he has a pillow he has a pillow his pillow is soft his pillow is soft he has soft suave suave ok yes suave he has a dog she has a dog her dog her dog is small her dog is small it has a bone it has a bone its bone is old it's bone is small it's also beautiful yes we have a bird we have a bird our bird is noisy our bird is noisy you have a house your house is big your house is big they have a car their car is slow their car is slow very good ok muy bien noisy noisy es ruidoso el pájaro el hace mucho ruido ok muy bien vamos a ver entonces Edith de Ramos ayúdeme a leer la primera I have a shield ok y acá my shield is green very good Alexander ayúdeme con la segunda you have a book your book is new very good Mario la siguiente he has a pillow his pillow is soft thank you Sonia la que sigue she has a dog ok her dog is small yes very good vamos a ver María Alvarado la siguiente it has a bone its bone is old yes very good Gustavo please next one we have a bird our bird is noisy yes very good Miguel Ángel next one you have a house your house is new yes very good Carolina la que sigue they have a car their car is long very good it's slow very good ok tomaron la imagen si muy bien vamos a ver con esta vamos a iniciar ya el día de mañana vamos a practicar con esta y el siguiente tema les invito entonces a que continuemos en la plataforma avanzando lo más que podemos verdad y vamos con el siguiente tema ya el día de mañana esta semana estamos concluyendo la sección 4 estemos atentos por favor del envío de la documentación ya que dentro de poco pues vamos a estar en ese proceso verdad de inscripción y para que no se me vayan a quedar pues fuera de las fechas verdad en las que estamos recibiendo la documentación teacher yo ponía hasta la letra H no sé si estaba correcto en el examen ajá sí y perdón sí hasta la H esa es la última sección sí ok seguimos luego en la sección 4 ok muy bien entonces a nombre de inglés corporativo les agradecemos su asistencia puntual verdad y su participación activa y continuamos el día de mañana keep on working on the plan right good night good night good night good night bye bye see you tomorrow bro